Y mire, mañana jueces y trabajadores del Poder Judicial de nuestro país van a seguir con estas jornadas de protesta contra la reforma judicial del gobierno del presidente López Obrador, que han insistido ellos, afecta brutalmente sus derechos. Va a ser a partir de las 9 de la mañana, en inmediaciones de Paseo de la Reforma, aquí en la Ciudad de México. Pero varios estados se han sumado a los reclamos, a las protestas, con paros, los vimos en Puebla, en Mérida, en Durango, en Oaxaca, en Veracruz, en Coatzacoalcos, en Boca del Río, en Colima. Varios estudiantes, sobre todo estudiantes de derecho, se han sumado a este tipo de manifestaciones. Me preocupa México, el futuro de cada uno de los ciudadanos. No solo hablo como un estudiante de derecho y futura jurista a egresar de esta carrera, sino como una persona que vive en un México donde la división de poderes está a punto de colapsar. Somos abogados, escuchamos tu expediente. México, escucha, esta es tu lucha. Estudiante, consciente, se une al contingente. El estudiante se informa.